¿Dónde vamos? Ey No lo sé Despierta, venga No lo sé, estoy cansada Gracias, Blue Twins, premana ¿Te gusta este coche? ¿Te gusta este coche? Ey No te oigo, me parece Oye 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 ¡Suscríbete! 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 de la cabeza, no te voy a cagar con nadie, no te voy a joder, nadie, dicho esto, venga a la cama, te amo, boba, te quiero, no sacrificaría todo esto por algo de una noche, que rico que se siente teniendo esta cama, wey no, 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 trampa, 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 yo voy a dormir, espera hola, hay alguien, si apunta a mi mierda, eh, números de cuenta, F, la mía es la 127, 268, ufas, eh, sauce, 1, 2, 4, la de sauce, estoy dando 30.000 porque en verdad no sé cuánto daros, este, eh, Merlina, eh, número de cuenta, Merlina, 268, 268, sí, igual no me pase porque yo no estuve, pero ahora estás y capaz necesitas, bueno, eh, os doy eso porque no me he puesto a hacer cálculos ni nada, la verdad, vale, tranqui, no he puesto nada, eh, nada, bueno, me voy a dormir, adiós, adiós, buenas noches, ¿crees que tendré para la moto? ¿cuánto tienes? 62 sí ¿en serio? a ver, si es chopper bober, sí, si es deportiva, te va a faltar, eh, para la chopper bober, que te alcanzan algunas, no todas, pero la gran mayoría sí, ¿por qué la quieres ir a ver? ahora estoy cansada para la mallada, entonces tengo que ir probándolas a ver si me gustan ya 3 venga, duérmete boba aunque deberías dormirte para el lado de la mallada, pero bueno, ya que soy no quiero moverme estoy cansada entonces descanso Me cago Como que suenas como a A partes mecánicas la verdad Me quitaron nuditos Ya se estoy haciendo Tengo muchos nuditos Si Seguro que a culpa de Leonor Ay Dios mio Puede ser Venga mime Me van a echar de la tienda Venga descansa Ay mi marido Bueno Come algo entonces Me está haciendo un mensaje En la cabeza En el cuello De goma No Vale En la cabeza que te voy a hacer masaje No lo se Te puedo hacer piojitos Cerro mucho Piojo no me gusta tener Mimos Buah Buah Re quick esta pieza wey Tiene Frutas en un platito En una mierda de madera What the fuck No te entiendo Nada déjalo Dime Anda Quiero ir a fiesta Y hacer cosas guays contigo Lo sera mire O sea De goma Certo Tena Para Para Hacia Y buscamos Fiestuqui ¿Me lo has prometido? Sí, porque fuera del trabajo no tenemos nada que hacer tú y yo Y quiero disfrutar contigo antes de irme Disfruta mientras puedes Beso de Jonathan Venga, a venir Y ya está Venga, a la vez Buenas noches, yo te amo.